Hola, soy Eduardo Salas, soy biólogo aderezado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy homeópata. Dentro de la población masculina adulta, a partir de los 40 años, para arriba, hay muchos problemas prostáticos, sobre todo la hiperplasia venina y próstata, que viene a ser el agranamiento de esta glándula importante en nosotros los hombres, una función del sistema reproductor masculino. Por diferentes motivos, ya sea beber en exceso licores, infecciones de las vías urinarias, recibir mucho calor, en fin, puede generar una inflamación, un crecimiento prostático, que es parte de nuestra fisiología como varones que somos. Dentro de la medicina natural científica, hay productos o hay plantas medicinales, sustancias que ayudan mucho a disminuir el crecimiento prostático y va a facilitar la emisión de la orina. Dentro de esto encontramos la palmera, una palmera conocida como Saupalmetto, es una palmera no muy grande, que crece en la parte sureste de los Estados Unidos, por el estado de Florida, abunda bastante, es la Serenoa Repens, es un nombre científico, Serenoa Repens, el Saupalmetto. El Saupalmetto es el nombre comercial que se le da y que respalda muchos trabajos científicos que sí ayudan en esta condición. Yo soy peruano, dentro de los Andes del Perú, a las alturas, por encima de los 3.000 metros, encontramos un cultivo andino milenario, es un tubérculo que se conoce como la mashua, la mashua, su nombre científico es el Tropaellum tuberosum. Este tubérculo también se ha estudiado y es de uso tradicional de miles de años, diría yo, en los Andes de Sudamérica, y que también ayuda mucho a esta condición de disminuir este tamaño de la próstata agrandada o en el caso de hiperplasia venina, ¿sí? Y también hay un vegetal, ¿sí?, que se usa muchísimo, se consume, que viene a ser el zapallo, la cucurbita máxima. El zapallo, en otros países lo conoce a Uyama, por ejemplo, en mi querida Venezuela, también se ha hecho estudios, ayuda mucho a esta condición de hiperplasia venina de próstata. ¡Gracias!